Me bailando Castino 10 igual a tú estás buena pero eres mala y tú sabes como soy, me dijo que de su corazón apagó el sensor y ofrecí un trago y no lo pensó eso lo acabó lo que empezó. Tú sabes cómo soy, me dio que de su corazón, apagó el sensor y ofrecí un trago y no lo pensó eso lo acabó lo que empecé. Me bailando que a ti no yo estoy iguala, tú estás buena pero eres mala Y tú sabes cómo soy, me dio que de su corazón apagó el sensor Y ofrecí un trago y no lo pensó, solo acabo lo que empecé Me bailando que a ti no yo estoy iguala, tú estás buena pero eres mala Y tú sabes cómo soy, me dio que de su corazón apagó el sensor Y ofrecí un trago y no lo pensó, solo acabo lo que empecé Me bailando que a ti no yo estoy iguala, tú estás buena pero eres mala Y tú sabes cómo soy, me dio que de su corazón apagó el sensor Y ofrecí un trago y no lo pensó, solo acabo lo que empezó Me bailando que a ti no yo estoy iguala, tú estás buena pero eres mala Y tú sabes cómo soy, me dio que de su corazón apagó el sensor Y ofrecí un trago y no lo pensó, solo acabo lo que empezó Me bailando que a ti nadie te iguala, tú estás buena pero eres mala Y tú sabes cómo soy, medio que de su corazón apagó el sensor Y ofrecí un trago y no lo pensó, solo acabo lo que empezó Me bailando que a ti nadie te iguala, tú estás buena pero eres mala Y tú sabes cómo soy, medio que de su corazón apagó el sensor Y ofrecí un trago y no lo pensó, solo acabo lo que empezó Me bailando que a ti no yo estoy iguala, tú estás buena pero eres mala Y tú sabes cómo soy, medio creo de su corazón, apagó el sensor Y ofrecí un trago y no lo pensó, eso lo acabó lo que empezó Me bailando que a ti no yo estoy iguala, tú estás buena pero eres mala Y tú sabes cómo soy, medio creo de su corazón, apagó el sensor Y ofrecí un trago y no lo pensó, eso lo acabó lo que empezó Me bailando que a ti no yo estoy iguala, tú estás buena pero eres mala Y tú sabes cómo soy, medio que de su corazón apagó el sensor Y ofrecí un trago y no lo pensó, eso lo acabó lo que empezó Me bailando que a ti no yo estoy iguala, tú estás buena pero eres mala Y tú sabes cómo soy, medio que de su corazón apagó el sensor Y ofrecí un trago y no lo pensó, eso lo acabó lo que empezó Me bailando, Catino, yo estoy igual a tu esta buena pero eres mala Y tú sabes como soy, me dio que de su corazón apagó el sensor Y ofrecí un trago y no lo pensó, solo acabo lo que empecé Me bailando, Catino, yo estoy igual a tu esta buena pero eres mala Y tú sabes como soy, me dio que de su corazón apagó el sensor Me bailando, Catino, yo estoy igual a tu esta buena pero eres mala Y tú sabes como soy, me dio que de su corazón apagó el sensor Y ofrecí un trago y no lo pensó Y solo acabó lo que empezó Y tú sabes cómo soy Y ofrecí un trago y no lo pensó Y solo acabó lo que empezó Me bailando que a ti nadie estoy iguala Tú estás buena pero eres mala Y tú sabes cómo soy Me dio que de su corazón apagó el sensor Y ofrecí un trago y no lo pensó Y solo acabó lo que empezó Me bailando que a ti nadie estoy iguala Tú estás buena pero eres mala Y tú sabes cómo soy Me dio que de su corazón apagó el sensor Y ofrecí un trago y no lo pensó Y solo acabó lo que empezó Me bailando que a ti nadie estoy iguala Tú estás buena pero eres mala y tú sabes cómo soy Medio que de su corazón apagó el sensor Le ofrecí un trago y no lo pensó Solo acabo lo que empezó